Le molesté, acá nos llegó una nota, somos los vecinos de la Manzana 47, en el pasillo de la escuela 514, que quieren abrir una calle, y el terreno, por ejemplo, fíjese, es de 7 metros, no da para una calle. Siendo y cuando acá los chicos, cuando salen de la escuela, transitan por acá, plantamos árboles, fíjese, desde el 96 estamos acá, y nos quieren venir a echar todos los árboles para hacer una calle. Nos trajeron esta nota, no está la firma del intendente, no hay ni un decreto, ni una ordenanza, tiene que ser, ¿no es cierto? Y firma el ingeniero, fíjese, ingeniero Roberto Renato Bersilli, dice, director de Catástrofe y Tierras Fiscales. Vino y nos entregó un muchacho de la municipalidad, le digo, pero acá nos falta la firma del intendente, una ordenanza, me dice, no, sí o sí se va a hacer la calle acá, y nos dejó así, nadie vino a explicarnos qué pueden hacer. Nosotros no queremos la calle, directamente, los vecinos que estamos acá, somos los más afectados, que hace 12, 13 años plantamos árboles, cuidamos, los chicos juegan, salen los chicos del jardín, montón de problemas tienen, y sin dar una explicación, nada, vienen a querer hacer calle. Si quieren hacer una senda o ampliar la vereda, nosotros no estamos en desacuerdo. Siempre y cuando a las plantas le hagan un planterito, ¿no es cierto? Una senda peatonal. Usted, señor, me comentó que sacaron las medidas, si no da para la calle, ¿puede ser? 6 metros tiene, y tiene que haber vereda, y no sé cómo van a ser para hacer, si va a ser una calle de doble mano, no. Y los desagües de la escuela no están preparados para calle, a lo sumo tendrá 30 centímetros de la cloaca, agua.